establecer la importancia definitiva, esencial, del análisis de la situación económica de nuestro país. Felizmente podemos contar con economistas destacados, y entre ellos el señor Elmer Cuba, que está con nosotros. Muchas gracias, Elmer Cuba, buenas noches. Buenas noches. Hago recordar que usted es socio de Macro Consult, una de las principales consultoras económicas de nuestro país, y que usted ha sido director del Banco Central de Reserva hasta hace poco más de un año. De manera que las cosas las conoce desde dentro y desde fuera. En este caso estamos ante un problema grave, que es la caída más grave de lo que se esperaba del Producto Bruto Interno. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las cifras que usted maneja? Sí, a ver, primero para poner en contexto, este ya va a ser el peor año de crecimiento en los últimos 20 años, sin contar la pandemia. Las cosas se han configurado muy mal por tres factores. Uno es justamente la lucha política por el poder, en el verano, que causó una caída de productos en el primer trimestre del año. Un segundo factor importante es la confluencia del niño costero, que ya tiene una víctima, que es la pesca. No ha habido campaña de pesca en junio, que es lo que siempre ocurre. Y tercero, la inflación, que todavía está alta en promedio. Esperamos que en el año en promedio esté en 6%. Por más que caiga el fin de año, en promedio ya te va a golpear los salarios. Si sumamos a la inflación del año pasado, que en promedio fue 8, y la anterior que fue en promedio 4, en tres años, más o menos, las cosas han subido 20%. Y finalmente eso golpea el gasto, ¿no? 6% como promedio, pero se mantiene la promesa de bajarla hasta 3% el último mes, aunque eso no impacte naturalmente. Correcto. Cuando ocurra ese momento, el Banco Central ya va a haber cumplido con su meta. De regresar al rango meta. Pero en el interín, los salarios ya están bajos. Entonces, esos tres factores. La inflación que es recesiva per se, en este caso, porque ha sido de oferta. La inflación es de oferta recesiva de todas maneras. Si fuese de demanda, sería expansiva, ¿no? Porque estaría gastando más plata el gobierno y todos también, y la inflación sería de demanda. En este caso es de oferta, por el petróleo, el gas, por el tipo de cambio, qué sé yo. Entonces, si juntamos en la licuadora esos tres fenómenos, fenómeno del niño, crisis política con el verano que fue negativo, inflación alta que correa los salarios reales, sobre todo los informales que no pueden renegociarnos, ¿cierto? Tenemos este resultado. ¿Cuál es ese resultado? Un primer semestre del año ni siquiera estancado, negativo. O sea, es muy probable que el semestre, el primer semestre de este año sea negativo, en 0,5%. Menos que 0%. Menos que 0%. Y eso no ocurre hace 20 años. Que un semestre ofrezca esta cifra negativa, un decrecimiento del producto. Sin contar el COVID, ¿no? Que fue el encierro general, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora bien, dice que de los sectores productivos, el que más se está jalando hacia abajo, la tasa de crecimiento es la pesca. Sí, la pesca sí, pero la pesca pesa menos. Es que ocurre, ¿ah? Al mismo tiempo está ocurriendo un fenómeno de menor gasto en autoconstrucción, ¿no? Por el tema, justamente, de la inflación. La inflación se ha comido los salarios de los más pobres. Y esos más pobres este año han postergado su decisión de autoconstruir. De acuerdo. Hemos visto encuestas, una encuesta de CPI hoy, que da cuenta de la caída del consumo de alimentos en el interior del país. Porque en Lima el tema dominante sigue siendo la inseguridad, la delincuencia. Pero en el interior los datos son graves. En un país donde tenemos tasas de anemia que ya eran muy altas, ¿no? Ojo, pero en Lima también la pobreza urbana, que es la que ha subido en estos años, en Lima se ha exacerbado. En Lima tiene un 28% de pobreza, igual que en la nacional. Eso es raro, es nuevo y es post-COVID, ¿no? Pobreza urbana limeña, además. Sí, 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 que ha aumentado más que la rural. Lamentablemente, pues, no hay en los siguientes meses algo que nos haga salir rápidamente de esto, ¿no? El niño es una amenaza permanente, la infección recién va a ceder a fin de año y la guerra política está nuevamente volviendo, ¿no? Sí, lamentablemente. Y a esto se añade que el precio de algunos minerales sigue a la baja, ¿no? Aunque producimos más cobre que el año pasado, vendemos por un monto menor a causa del precio. Pero el cobre, que es el principal producto del portafol peruano, está en 3,90. El año pasado el portafol peruano está en 4. Todavía nos sigue protegiendo, no ha caído tanto, en verdad. ¿Y otros minerales como el zinc? En general no han caído tanto, al promedio nos defiende. Ese no ha sido el problema. El problema ha sido que, efectivamente, la familia peruana promedio, sobre todo los vulnerables y los pobres, comen menos alimentos, pero gastan más en los mismos. Porque el precio ha subido, ¿no? No voy a dejar de comer. Entonces, ¿qué pasa? Que recompongo mi gasto y qué es lo que dejo de gastar, lo que puedo prescindir. ¿Qué cosa es lo que me dura? Por ejemplo, zapatos, por ejemplo, televisores, por ejemplo, refrigeradoras, por ejemplo, construir. Entonces, esos elementos que para una familia son duraderos, se cae este año por la inflación. La inflación no es gratis, tiene un efecto real también. Claro. ¿Qué datos tenemos sobre el empleo en el Perú? ¿Evoluciona mal? Sí. A ver, ahí hay que ver con cuidado debajo del iceberg, ¿no? El empleo informal y autoempleado aumenta, porque la gente tiene que comer, ¿no es cierto? En Perú no hay seguro de desempleo. No es como Estados Unidos o Europa, no me gusta el trabajo, me voy a mi casa y recibo una pensión. Dos, tres meses o seis meses me pagan porque estoy desempleado. Pero no hay eso. Entonces, hay que trabajar. La gente consigue empleo, pero empleos informales o empleos independientes, autogestionados por uno. Ese está aumentando, pero con salarios a la baja. Y el formal está estancado, aunque las cifras dicen que se sube, pero sube por Sunafil. Como Sunafil hace su trabajo de chequear, formaliza a la gente, pero formaliza a alguien que ya tiene un empleo. No es que lo está creando, simplemente lo estoy formalizando. Entonces, esa cifra es un poco inflada de empleos formales, porque está escondido. El buen trabajo es Sunafil. Entonces, en conclusión, el empleo está aumentando, pero de baja calidad y con salarios bajos. ¿Cuánto impacta y cuál es la percepción que los empresarios, con los que usted tiene que ver, tienen de la marcha, por ejemplo, prevista el miércoles 19? A ver, por supuesto que es muy negativa. Cualquier empresario quisiera estabilidad, paz política para poder tener un horizonte de planeamiento e inversión. Que no es el caso en Perú, el país que está partido. La opinión pública no aprueba a la presidenta. No todos marchan, no estaría en el poder. Pero es complejo el fenómeno peruano. Hemos exacerbado cosas que pensamos que eran del pasado. De acuerdo. Por otra parte, el gobierno contesta hablando sobre inversión pública, que es menor, que es la privada, pero que dinamiza. Y incluso se ha creado una nueva institución, la Autoridad para la Infraestructura. ¿Cómo percibe usted el procedimiento para lanzar esta institución? Mira, la verdad con buenos ojos. Yo creo que el Ministro de Economía está haciendo dentro del ámbito del Ministerio lo que puede hacer, tratando de mover la inversión pública, no solamente las nacionales que lo controlan, sino los gobiernos locales, regionales, haciendo un gran esfuerzo en verdad y también relanzando la Autoridad Nacional de Infraestructura. Pero el problema económico peruano no está en el MEF, está más arriba. Nos hemos entrampado ahí y está en manos de la presidenta. Si la presidenta es capaz de llamar a un gobierno de confluencia, de alianza, en estos momentos de crisis, para cogobernar y ceder poder en los próximos dos años, incluyendo el gabinete, podría tener algo de paz social y llegar hasta donde quiere llegar, que es al final de su periodo. Pero ¿cogobernar con quién? Ese es el punto. ¿Qué alianza le parece usted razonable? Estamos viendo lo difícil que es hacer una mesa directiva en el Congreso. Bueno, si ella llama, no sé, abiertamente, abiertamente a los cinco principales líderes de los partidos, ellos no pueden negarse a colaborar. Estamos en una fase política que implica colaboración. No significa más bien perder ante la población, ser un opositor tenaz en el peor momento. La política tiene periodos de cooperación y periodos de competencia. Obviamente ahora estamos en periodo de cooperación. Y después, por supuesto que ese pacto de gobierno se rompe el último año, porque tiene que competir para ganar. Pero ahora sería un momento de unidad nacional. La economía estancada, no estancada, cayendo 0,5 en el primer semestre, con unas perspectivas. Yo dudo mucho que este año el PIB crezca más de uno. Es muy improbable, que crezca más de uno es muy improbable. Va a ser menos de uno. Cosa que no veíamos si se hace 15 años. Cosa que, como repito, hace 20 años que no ocurre, sin contar el COVID. La peor crisis fue el año de este calibre, el año 2001, con la calle Fujimori, donde crecimos 0,5. Estamos a ese mismo nivel ahora. Entonces, es un momento y composición política en las calles. Entonces, si ella es capaz de mirar en grande, puede responder a la altura de las circunstancias de la política. Entonces, en ese contexto, una política fiscal como la que estamos viendo tiene más poder, ¿no es cierto? Sería más verosímil, más creíble, que va a durar dos años y medio, y entonces tiene más efecto multiplicador. Si no, el poder de fuego de la política fiscal se reduce, ¿no? Y los programas que se han lanzado de Compunche, Perú, compras, etcétera, etcétera, ¿han dado resultados o son hasta el momento buenas intenciones? No, la política fiscal nunca es tan inmediata. Tienen unos rezagos, ¿no? Todo este efecto lo vamos a ver más bien a fin de año, en verdad. No es inmediato, ¿no? Va a actuar y nos va a ayudar a sacar. La política de compras, por ejemplo, a las pymes. Entonces, eso es una cosa que se hace rápidamente y si hay una buena decisión. ¿Por qué es que no se implementa más rápidamente eso? Están a la velocidad que podemos, en verdad. No sería muy crítico ahí. Es el estado que tenemos hoy día y no ha cambiado. Y todos han sido puestos muy volátiles, ¿no? Los equipos se han movido muy rápido y hemos degradado la gestión pública con la volatilidad que hemos tenido del gobierno anterior. Los efectos de Castillo, de destrozar el estado peruano, se ven ahora. Es difícil comenzar a mejorarlo rápido, ¿no? Son efectos no deseados que no son inmediatos. De acuerdo. Respecto de la autoridad para la infraestructura, ¿cómo percibe eso? ¿Lo mira también con optimismo? Sí, lo que pasa es que hay ministerios que no están pensados, diseñados para inversión pública. Por ejemplo, el Ministerio de Educación o el de Salud mismo, ¿no? Deberíamos ir a hacer una especie de ministerio de obras públicas, en verdad. Que hemos tenido durante más de 100 años, ¿no? Que haga todas las obras públicas y dejar al MINSA o al MINEU en lo que saben hacer, que es la política educativa, la política de salud, ¿no es cierto? Pero la parte constructiva, mejor es crear una autoridad que haga eso y que sea nacional. Incluyendo, les quitaría incluso a los gobiernos regionales ciertas facultades de gasto, ¿no? Que no lo hacen bien. Miren el fracaso de más que sigo en Arequipa, ¿no? Donde el culpable es el gobierno regional. Por la incapacidad de entender técnicamente una buena obra para la región, ¿no? Entonces, hay cosas que el Estado no ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Hay muchas quejas de parte de los gobiernos regionales por las exigencias que el MES plantea, la falta de asesoramiento, de manera tal que no pueden tener a tiempo expedientes técnicos y en consecuencia pasa el tiempo y no pueden usar el dinero que se les ha atribuido presupuestalmente. ¿Es verdad esto o es una manera de lavarse las manos? A ver, hay dos monedas. La primera cara de la moneda es que efectivamente hay un tema técnico que se puede resolver porque el MES puede subcontratar a terceros, ¿no es cierto? Que hay en todo el país o traerlos de afuera si no hubiese para dar asesoría técnica. Eso se resuelve. La otra cara de la moneda es la corrupción. En los gobiernos regionales y locales hay corrupción abierta, ¿no? Y eso es un tema también que traba las cosas. Por otra parte, respecto de grandes proyectos de infraestructura, hay dos de irrigación, Majes y Chavimochiqui, luego de carreteras, ahí es la carretera central, ¿avanza? ¿Están encaminados? ¿Se ha logrado destrabar? Chavimochiqui se está avanzando. Ahí hay acuerdos en el gobierno regional para ir hacia adelante en ese tema. Las carreteras tienen sus bemoles, pero bueno, hay un acuerdo gobierno-gobierno. Lo que sí se ha trazado mucho más es Majesiguas, ¿no? Porque la empresa se está haciendo el contrato, se está haciendo un arbitraje y eso sí se va a demorar algún tiempo, ¿no? En que volviera a entregarle un tercero nuevamente, una obra de ese tipo, ¿no? Por otra parte, tenemos este anuncio hecho por el alcalde de Lima Metropolitana, el señor López Aliaga, de tomar el control sobre las concesiones con peajes en Lima misma. ¿Cuál es el impacto de esta decisión sobre, digamos, el clima general de inversiones en nuestro país? Muy negativo. Está haciendo algo inesperado. No es pensado que alguien como él, que sabe concesiones, haga lo que está haciendo. Yo creo que si fuese alcalde de Pucabellido, quizá hubiera hecho eso, ¿no? Me parece grave. Pucabellido, el que fue el primer ministro del Pueblo Castillo. Sí, que quiso ser, si fuese alcalde de Lima, por decir un nombre, ¿no? O Serrón, cualquier extremista de izquierda en el gobierno de Lima, creo que no hubiera dado ese paso. Ya, ¿y cómo reacciona el mundo empresarial? Porque hemos visto pocos comunicados y pocos pronunciamientos sobre eso fuera de afín. Sí, afortunadamente, el diseño institucional de la gran obra de APP en el Perú está manejado por los ministerios y por Ocitrán, ¿no es cierto? Y en general por los reguladores, ¿no? Que tienen otra capacidad técnica. En caso particular de Rutas de Lima, lo amenace el mismo municipio con su oficina interna y está mostrando una debilidad institucional grave. Tal como hablamos del gobierno regional de Erequipa con Mágenes Iguas, por ejemplo. Es lo mismo esos fenómenos de incapacidad institucional ocurren en el municipio de Lima. Ese proyecto quizá nunca debió haberlo hecho en el municipio, sino en el Ministerio de Energía. ¿Pero por qué no se pronuncian los empresarios sobre este tema? Si usted dice que tiene un muy mal efecto sobre el clima general de las inversiones, casi no hemos visto comunicados, con excepción notable de Afín. Yo esperaría que en las próximas horas se pronuncien los principales epidemios del Perú. Lo que está ocurriendo es particularmente grave. Bueno, señor Elmer Cuba, muchas gracias por compartir sus conocimientos y su análisis de la situación económica con un énfasis puesto en esta caída del crecimiento hasta la posibilidad de que este primer semestre sea negativo. No hemos hablado de los efectos importantes sobre la sociedad peruana en términos de pobreza. La pobreza, que ya el año pasado se dio en 27.5 este año, va a aumentar sin duda, porque la inflación sigue siendo alta, pero sobre todo por el menor crecimiento. El año pasado el sector que daba empleo creció 3% y ahora 0. Estamos yendo de más 3 a 0. ¿Y qué prevé usted? ¿Qué cifra? La pobreza no va de 27.5 a 29.5 sin ningún problema, lamentablemente. Bueno, verdaderamente es una pésima noticia, ¿no? Porque las cosas abstractas terminan por expresarse en la vida real, en las familias y de personas para las cuales la pobreza significa comer menos, no poder transportarse, no poder pagar útiles escolares, no poder naturalmente ofrecer a sus hijos formas elementales de vida. Señor Elmer Cuba, muchas gracias por su presencia y por insistir en este último tema, la pobreza, como consecuencia final de la mala gestión pública y, naturalmente, de la incertidumbre que algunos acontecimientos políticos que usted ha mencionado generan. Muchas gracias y muy buenas noches.